Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. ¡Feliz Vlogmas! Día 1, recién comenzamos. El 1 de diciembre, mes de Navidad. ¡Qué emoción! Primera vez que voy a hacer Vlogmas, así que estoy emocionada, un poco nerviosa. Yo sé que va a ser mucho editar, muchos videos que se vienen. Espero que los vean todos, que no se aburran, que tengan muchos temas. Pongan más temas abajo para que esto sea un Vlogmas súper divertido, porque me da que estoy súper, súper, súper emocionada. Así que hoy empezamos el Vlogmas con una receta, obviamente, de un postre, porque, o sea, obvio. Vamos a empezar con esa receta de unas galletas de zanahoria, que son riquísimas. Las compartí hace un tiempo atrás en mi página de Instagram, pero todavía no las había compartido por aquí, así es que las voy a compartir ahora. Para hacer estas galletas solamente necesitas un bowl, y en ese bowl vas a colocar un huevo. Si es que eres vegano o no comes huevo, puedes reemplazar el huevo por un huevo de chía o un huevo de linaza, no hay problema. Luego le vas a agregar un tercio de aceite de coco, una taza de azúcar de coco, dos tazas de harina de almendras, una cucharada de vainilla, una cucharadita de canela, una cucharadita de polo para hornear y tres cuartos de taza de zanahoria rallada. Lo vas a mezclar todo súper, súper, súper bien. Y luego lo ponemos en formas de bolitas en una bandeja con papel encerado, y se va al horno por 20 a 30 minutos a 180 grados Celsius, hasta que te queden unas galletitas así. A ver, no les miento que estas galletas son adictivas, en verdad que cuando las preparen se van a dar cuenta que no van a poder parar, que simplemente van a comer, y comer, y comer, y comer, pero hay que tratar de controlarse. A pesar de que estos postres están hechos con ingredientes reales, ingredientes que no son refinados, igualmente el exceso nunca es saludable, así que la porción recomendada a estas galletas sería una galleta, una galleta y media tal vez. Pero igual consulta con tu nutricionista cualquier cosa, la verdad es que es muy difícil como les digo, comerse solo una, pero un truco que yo tengo es que corto la galleta como que en pedacitos, y entonces me voy comiendo de a pedazos. Y siento que me como cuatro galletas, pero en verdad es una galleta en cuatro pedazos. Yo sé que nadie más hace eso, pero en serio que funciona, les prometo. Y bueno, en verdad que este fue un video cortito por empezar. Van a haber videos más cortos, van a haber videos más largos, quiero hacer vlogs, quiero hacer videos de tips, quiero hacer videos de rutina, quiero hacer videos de recetas, quiero hacer videos de muchas, muchas, muchas cosas, así que estoy súper emocionada. También se viene Flo, se viene Cata, se viene mi mamá, tal vez se viene alguien más que han pedido por ahí. Así es que bueno, ahí tengo muchas ideas, mucho, mucho de todo, pero empecemos con este videito más relajado. Prueben la receta y les va a encantar, ya van a ver. Y bueno, espero que les haya gustado el videito, espero que les guste esta temporada de Vlogmas, así es que yo ya estoy muy emocionada, quiero decorar todo esto, probablemente ya la próxima voy a decorar para que esté todo súper navideño, porque ya, estamos en diciembre. Y si no lo han hecho todavía, no se olviden de suscribirse a mi canal y darle un like a este video si te gustó y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Chau!